Vamos a hacer pie de queso al sartén Para la costrita necesitamos un paquete de galletas marías y una barrita de mantequilla Para la mezcla necesitamos maicena, vainilla, tres huevitos, una lata de lechera, una barrita de queso crema y el jugo de un limón Ahí empezamos con la base del pie, vamos a deshacer un poquito nuestras galletas en la licuadora y después lo vamos a moler para que nos quede bien desecha nuestra galletita Y mientras que está eso vamos a derretir nuestra mantequilla en nuestro sarténcito que vamos a ocupar Ahí está lista mi galletita y ya se la voy a vaciar a mi mantequilla para poder hacer la basecita de mi pie Ahí ya la estoy revolviendo, quedaría algo así, nada más que ahí estaba con esa paleta y la verdad no me acomodé No pude con esa paleta, la verdad tuve que terminar con una cuchara poniéndole bien la base y así me quedó bien pipiris nice Para la base nada más ocupe medio paquetito de galletas marías, no ocupo todo Y bueno para la otra mezcla vamos a necesitar los tres huevos, una barrita de queso crema, ahí eche la lata de lechera El jugo de un limón, una cucharadita de maicena y una cucharadita de vainilla Y ahora sí vamos a licuar todo esto muy bien Así que así va mi pie al sartén, así quedaría mi mezcla Ahora sí vamos a vaciar este en nuestra base de nuestro pie Yo a veces la base la meto un poquito en el refri Y pues ahí la tapamos con papel aluminio, le ponemos la tapadita y lo ponemos sobre un comal a fuego muy bajito Durante unos 25 minutos más o menos ya vas a ir a checar tu pie Ahí métele el cuchillo, el palillito, lo que tengas a la mano Y ya que salga limpiecito el cuchillito entonces sí ya está listo Lo dejamos enfriar tapadito y miren nada más que preciosura Eso sería todo, adiósito